De 1924 hasta la fecha, ¿cuántos cientos de milos se han beneficiado? Pero eso, ¿qué le costó el año 24? Que le habían anticipado las minas de la Cerro del Paso, que era abogado y de varias compañías, que si él seguía pretendiendo que se promulgaran estas leyes, sería despedido. Por supuesto que fue despedido de otras empresas. Jaime Ramírez Gastón Gamio es uno de los 11 hijos de José Manuel Ramírez Gastón, jurado de los Reyes, un personaje histórico del Perú, el creador de las leyes 4916 y 5119, las leyes laborales que garantizan vacaciones, CTS, gratificaciones, seguro de vida, utilidades, entre otros derechos. Este año se cumplen 100 años de su promulgación. Muy pocos son los políticos valientes que luchan por la justicia, o uno a medias porque siempre hay el temor. Hay unos cuantos, pero son muy pocos, la verdad. Mi padre no se ha amedrentado, como digo, ante toda la oposición que había en aquellas épocas. José Manuel Ramírez Gastón, un personaje histórico que merece ser recordado por el compromiso con su país. El hombre, en la trayectoria de uno por luchar por los demás, tiene que ser valiente hasta el último de sus días. No va a dejarse amedrentar por las críticas, por las notas periodísticas que comienzan a criticarlo. Y sabiendo que va a tener objeciones, pero si el propuesto que se pretende es algo meritorio para el país, tiene que ser así, tiene que luchar hasta el fin. Jaime recuerda con admiración a su padre, a quien acompañó siempre y por quien hoy, en el centenario de una ley que ha beneficiado a miles de miles de trabajadores, recordamos el avance de uno de los derechos básicos en nuestro país. Es glorioso ser hijo de mi padre, porque les cuento, por lo menos en el mes, dos o tres veces al mes, sueño con mis padres, con mi madre también, pero sobre todo con mi madre, porque como yo estaba hasta las finales más pegado a él, he creo que conocido más la historia que me iba a ser más hermano. Ahora lo sabrían, pero yo era ojos y oídos. Y como tengo dos hijos duros, ¿no? Yo tengo muchos de mis sobrinos, me dicen, ¿qué tal memoria que tienes tú? Bueno, hasta las finales de mi padre, todo lo que contara, la A hasta la C, etc., lo que sea, me lo había grabado.